Hola, tal vez siempre te has preguntado como puedo grabar y hacer estos videos que hace mucha gente como puedo grabar en calidad HD mi propia computadora y poder editarlo al mismo tiempo o cuales son los mejores programas que puedo utilizar para poder grabar mi propia computadora o hacer videos escolares pues no busques mas ya te traigo las mejores 3 opciones o los mejores 3 programas para que tu puedas grabar tu computadora en full HD sin gastar muchos recursos comenzamos en la posición numero 3 podemos encontrar lo que es Mirilis Action este es uno de los programas mas recientes que ha salido al mercado para poder grabar y es uno de los mejores el programa Mirilis Action puedes encontrarlo desde su pagina original desde los productos aqui en Mirilis tambien puedes encontrar muchos videos donde lo puedes descargar este programa te trae mucha funcionalidad en lo que es el grabar tu PC la puedes capturar en lo que es la calidad HD y tambien puedes encontrar muchos videos de como poder utilizar lo que es este programa yo recomiendo este programa en la posición numero 3 ya que te da las ventajas de poder grabar tu computadora en calidad HD pero la desventaja que le encuentro es que tu en este programa tienes que utilizar muchos recursos de tu computadora y eso te va a dar menos rendimiento a la hora de utilizar tu propia computadora y estar grabando al mismo tiempo por eso se queda con la tercera posición pero la calidad con la que vas a grabar es en HD lo unico que te aconsejo para poder seguir utilizando este programa es que tengas una gran computadora o una computadora que tenga mínimo un procesador Intel Core i3 en adelante y tener lo que son 4GB en memoria RAM como mínimo bueno este es el puesto numero 3 el cual es Mirilis Action el siguiente programa se llama SM Recorder este programa tambien lo puedes encontrar en Google pero este programa es de forma gratuita este programa lo puedes descargar ya sea aqui o te voy a dejar un video en la descripcion de este mismo para que puedas descargar lo que es este programa este programa de SM Recorder te permite grabar en calidad HD te permite grabar lo que es tu voz al mismo tiempo que grabas un video en tiempo real tambien te permite lo que es mejorar la calidad de estos videos pero lamentablemente este programa no tiene lo que es un editor de video la unica desventaja de lo que es este programa es que no tiene un editor de videos muy bueno inclusive tienes que descargarte lo que es un editor de video extra para que tu puedas utilizar este programa y grabar en HD lo que es tu computadora pero a la vez descargarte lo que es un editor de video extra pero este programa graba lo que son PCs de muy bajos recursos y sin ningun problema te puede grabar en lo que es HD bueno este seria un programa de la segunda posicion y vamos a llegar al primer programa sin duda alguna el mejor programa el numero uno que existe hoy en la red y en toda esta gama para poder grabar lo que es tu computadora y editar videos sin duda alguna es Camtasia Studio es el programa numero uno que esta reinando en esta pequeña rama de lo que es la edicion de videos es un programa muy basico es un programa que tiene bastantes herramientas pero es un programa a la vez muy sencillo y facil de utilizar para todas aquellas personas que no tienen grandes conocimientos de lo que es la edicion de videos existe lo que es este programa desde donde puedes importar infinidad de archivos como lo que son canciones, videos inclusive puedes agregar lo que son archivos multimedia como archivos move en formato move o archivos que no tienen un fondo por ejemplo es aquellas etiquetas de video como las que estas viendo en pantalla también puedes reproducir lo que son estos videos también puedes cortar, editar y analizar lo que son los videos agregar nuevas pistas, agregar pistas de audios infinitos o pistas de video lo que son infinitos no hay un tope para que puedas agregar audios o pistas de audio también puedes importar medias puedes grabar lo que es tu computadora ya sea de bajos, medios o altos recursos no importa graba en calidad HD o en la calidad que tu lo configures graba también lo que es la calidad del audio en alta calidad también tiene lo que es la producción de los videos puedes importar lo que son Coyotes que vendrían siendo todas estas opciones de video lo que son resaltadores, marcadores o agregar palabras clave también tiene lo que son transiciones tiene efectos de cursor y muchas otras infinidades de opciones que puedes encontrar en lo que es Camtasia Studio la versión más actual o las versiones anteriores la versión más actual es la versión número 8 en adelante y son las que están adueñándose de lo que es la edición del video también puedes a la hora de producirlo en calidad HD tienes multiplicidad de formatos en los cuales tu puedes exportar lo que es tu video tienes la panoramización o la visualización previa mientras tu vayas editando tu video e ir viendo lo que vas editando bueno espero que te haya gustado este top y este es el número 1 para poder grabar lo que es tu computadora y a la vez editarlo espero que te haya gustado este top de ser así da un like, manita arriba y nos vemos en un próximo top si tu quieres aprender a utilizar lo que es este programa o cualquiera de los que mencioné anteriormente déjalo en los comentarios o también puedes buscar en la descripción de este mismo video otros videos que te pueden ayudar nos vemos en una próxima emisión mi nombre es Daniel hasta la próxima chau chau